Vamos a dar inicio y con esto quiero iniciar compartiendo mi pantalla. Cuando hablamos del sol y sobre todo en esta época de verano que nos encanta ir a disfrutar de la playa, hay que cuidarse, pero hay que cuidar a todos los miembros de la familia, en especial a nuestros niños que se ponen a jugar y se olvidan que realmente el sol está allí. Entonces vamos a hablar un poco de ese tipo de quemaduras que puede ocasionar el sol, pero cómo vamos a... Se cerró el micrófono, Irama. Y también de cómo vamos a prevenirla durante este verano. Vamos entonces en primer lugar a conversar un poco de las quemaduras. En esta época del verano, en esta época de vacaciones, nos encanta realmente ir a disfrutar de nuestro tiempo libre con la familia, los amigos, los niños que están de vacaciones, de ese aire libre. Pero la exposición a los rayos, sobre todo esos rayos ultravioleta, y sobre todo si no nos damos cuenta, en esas horas que realmente son picos durante el día, van a producir quemaduras en nuestra piel. Entonces es importante cuidarlas, atenderlas y prevenirlas. Por eso entonces, cuando hablamos de estas quemaduras por el sol, no es más que aquella que se produce cuando mi piel se pone enrojecida, inclusive llega a generar dolor, y cuando socamos esa zona está caliente. Eso es un indicativo que se está produciendo una quemadura por el sol. Y esto suele aparecer pocas horas que estamos expuestos a la luz del sol. Y esta quemadura lo provoca principalmente los rayos solares con conocidos como los rayos ultravioleta. Hay diferentes tipos de intensidades de estos rayos solares, pero digamos que el más dañino es el ultravioleta. ¿Y eso por qué? Resulta que vamos a ver en esta imagen que los rayos ultravioleta, aquí vemos un torno o digamos un corte de nuestra piel, y vamos a tener tres tipos de rayos solares, los UVB, los UVA y los ultravioleta. Justamente, ¿qué sucede? Que los rayos ultravioleta son aquellos que son capaces de penetrar la primera, la segunda y hasta la tercera capa de nuestra piel. Y es por esto que este rayo ultravioleta es el que ocasiona más daño a nuestra piel, porque es una radiación infrarroja y ésta acelera el envejecimiento de nuestra piel. Entonces, en el caso de los rayos solares UVB, justamente estos son, digamos, los que provocan ese bronceado que nosotros buscamos cuando nos exponemos al sol, pero solo es en la primera capa de nuestra piel. Pero ya los rayos UVA y los ultravioletas son los más peligrosos porque llegan a penetrar a las capas más profundas de nuestra piel y justamente provocan quemaduras ya de segundo y llegando inclusive en algunos casos a ser de tercer grado. Entonces, podemos ver en esta imagen un corte de la piel no quemada, es decir, natural, y cuando la piel está quemada por el sol, fíjense que la característica de nuestra piel es que enseguida se pone enrojecida y posteriormente puede crear lo que son unas burbujas que se llenan de líquido, de agua. Entonces, eso es ya la piel que está muerta y se va a desprender. Entonces, es allí donde puede traer como consecuencia que nuestra piel se manche, que nuestra piel entonces no fuera de tener ese bronceado que buscamos, entonces tenemos esos parches con piel que se está cayendo, piel nueva, y tampoco es muy bonito que digamos, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nos cuidemos de estos rayos solares. Se dice que los rayos solares más fuertes, es decir, donde la radiación de los rayos ultravioleta son en el transcurso de las 10, 11 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Lo que quiere decir que en la hora pico, lo que es las 12, la 1 de las 2 de la tarde, el sol que está allí cayendo es precisamente donde hay mayor intensidad de los rayos ultravioleta y el que deberíamos evitar. Entonces, si queremos buscar un bronceado bonito para nuestra piel, aprovechemos el sol de las primeras horas, es decir, entre 7, 9 de la mañana, que justamente los rayos solares son los UVB o los UVA. Y en el caso, por ejemplo, después de las 4 de la tarde, comienza a bajar la intensidad del sol y ya entonces este bronceado no es afectado o no es provocado directamente por los rayos ultravioleta. Vamos entonces a ver que algunos de los síntomas y de los signos que podemos ver en nuestra piel cuando está quemada por la presencia del sol. Uno de los cambios es que el tono o el color de nuestra piel cambia. Lo primero es ponerse enrojecido y después toma una coloración marrón o tostadita, ¿verdad? Dependiendo también el tipo de piel, este enrojecimiento va a ser más o menos fuerte. Por ejemplo, en el caso de las personas de color claro, que son pieles más blancas, la piel tiende a ponerse más enrojecida. En el caso de las pieles más morenas o etnia, entonces esta piel en un momento pareciera que no se observa esa rojez, pero igualmente está ocurriendo y posteriormente se observa. En el caso de otro de los signos que vamos a ver cuando hay una quemadura es que la piel se siente caliente, es decir, con tan solo colocar y tocar la piel, sentimos el calor y podemos inclusive sentir dolor y sensibilidad, es decir, me duele cuando me toco o cuando hay algún movimiento, me genera también este malestar. Puede ser que la zona también se inflame o se hinche producto de la quemadura que se ha generado. Si la quemadura es bastante fuerte, puede ocurrir que aparezcan ampollas o pequeñas ampollitas que vamos a ver llenas de líquidos que pueden romperse o no. También puede ocasionar dolor de cabeza, inclusive fiebre, náusea, fatiga y si la quemadura es bastante grave, entonces va a ocasionar dolor en los ojos, sensación como que si tuviéramos arenilla o arenilla en los ojos. Es muy incógnito. Todo esto es producto, entonces, claro, cuando ya estamos hablando de una quemadura bastante avanzada, donde puede haber fiebre, puede haber todos estos signos de fatiga, dolor de cabeza, los ojos irritados con esa sensación de arenilla, es necesario, entonces, ir a una consulta médica o ir a la urgencia para ser tratado. Por eso tenemos que muchísimo cuidarnos del sol y no dejar que nos pueda llegar hasta esa quemadura tan fuerte. A veces nos distraemos y realmente podemos ocasionar esa quemadura muy fuerte en nuestra piel. Vamos, entonces, a ver algunas, digamos, complicaciones que pueden generar las quemaduras en nuestra piel. No te olvides que cuando yo finalice me gustaría escuchar tus testimonios y tu experiencia contigo o con tus clientes sobre quemaduras por el sol. Uno, digamos, de una de las consecuencias que ocasiona la quemadura del sol es el envejecimiento prematuro de nuestra piel. Si nosotros vivimos en una zona donde el sol es muy generoso, lo diría yo, es necesario cuidarnos y protegernos, usar ropa apropiada, si es posible utilizar sombrero, utilizar gafas que nos protejamos realmente del sol. ¿Por qué? Porque quien va a sufrir los estragos del sol va a ser precisamente nuestra piel. Entonces, cuando la piel está fotoenvejecida, va a presentar debilidad del tejido conectivo, se reduce la resistencia de nuestra piel y la elasticidad de la piel se comienza a perder porque hay una alta deshidratación también. ¿Qué va a ocasionar eso también? Que las arrugas empiezan a aparecer de manera prematura y nosotros lo que queremos es prevenirla, no estimularla. Entonces, quemaduras por el sol promueven la aparición, sobre todo de aquellas líneas de expresión bastante profunda y que son a veces difíciles de minimizar. La piel tiene un aspecto seco, la piel está áspera, las venas, inclusive del rostro, de las mejillas, en la nariz, inclusive en las orejas, comienzan como a pronunciarse, es decir, como que se inflama y tienden a salir y se ven fuera a simple vista. También aparecen las pecas, sobre todo en el rostro, en los hombros y también en las manos. Eso es un signo también de la presencia provocada por quemaduras por el sol. Hay otro tipo de manchas que aparecen más oscuras y pueden estar no solo en el rostro, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo que hemos expuesto por muchas horas al sol. Y tenemos también que en este proceso de el sol no lo podemos eliminar, el sol no lo podemos tapar, ¿verdad? Con un dedo, nada de eso. Entonces, nosotros siendo conscientes de que el sol no lo podemos ni bajar la intensidad, ni le podemos subir ni bajar, ¿verdad? Entonces, las precauciones, que son muy sencillas, nos van a permitir que podamos prevenir las quemaduras por el sol y sobre todo aquellas quemaduras que son tan graves. Así que si ya tienes lista la maleta para irte de vacaciones a la playa, por favor, presta atención porque necesitas llevarte tu botiquín de nuestros productos Leudin para cuidarte de estas quemaduras por el sol, ¿ok? Entonces, y esto con el objetivo de evitar daños a nuestra piel y también las consecuencias del malestar que genera la quemadura como tal. Entonces, vamos a ver cómo vamos a tratar nuestra piel. Si tienes ya una quemadura por el sol, entonces, y sabemos que en la playa está la arena, es necesario retirar toda esa arena para que podamos prevenir que se vaya a infectar si llegamos a tener una quemadura muy fuerte. Entonces, es recomendable utilizar abundante agua, que sea un agua fresca, un agua, este, digamos, templada, y uso de jabones, ¿ok? Y con esto, lavar bien la zona y prevenir infecciones de esa zona. Otro de los productos que se utilizan muchísimo es todo lo que sea a base de aloe vera. ¿Y esto por qué? Porque la aloe vera sabemos que tiene propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y emolientes. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tratar muy bien a las quemaduras por el sol. Por otra parte, si es el caso que en tu quemadura del sol aparecen estas ampollas que vemos aquí, esas ampollitas se llenan de agua, es la piel que se desprendió y se llena de líquido, ¿verdad? Entonces, es importante que si aparecen este tipo de ampollas, que no las rompamos, porque a veces queremos como romperlas, ¿ok? Entonces, y eso más bien lo que es que al romperla, la piel queda más sensible y expuesta a procesos infecciosos. Entonces, el cuerpo va a ir creando su propio proceso de como reventarla y que vaya saliendo el líquido poco a poco, ¿ok? Es importante, vuelvo y repito, que si sale las ampollas, no las reviente. Es importante también, en este caso de quemaduras, usar no solo ropa cómoda, sino también esa ropa que sea una ropa fresca, que sea de algodón, que te cubra el cuerpo para protegerte. Y también acompáñalo del uso de sombreros para proteger lo que es la cara, las orejas, el cuello. Utilizas gafas o lentes para proteger tus ojos y sobre todo utiliza lo que son los protectores solares. Porque las cremas de protección solar van a ayudarte entonces a crear una barrera entre los rayos solares y nuestra piel. Entonces, el protector solar es importantísimo que podamos tenerlo. Vamos entonces a ver que cuando usamos protector solar, primero nos va a proteger sobre todo de esos rayos solares que son tan fuertes como los UVA y los UVB, inclusive también los ultravioletas. Pero los rayos ultravioletas, se ha dicho que también incluso pueden traspasar nuestra piel así tengamos protectores solares. Por eso inclusive se recomienda que cada dos horas podamos volver a colocar protector, sobre todo por estos rayos ultravioletas. Además de eso, también como ellos están elaborados con componentes hidratantes, nos va a prevenir el envejecimiento de nuestra piel. También nos va a ayudar a lo que es proteger con anticipación. Y por supuesto, al utilizarlo de manera diaria y en combinación con tu sombrero, con tus gafas, con tus lentes, todo eso te va a permitir entonces que puedas usar, cuidar tu piel. Algo bien importante con el tema de los protectores solares y por eso en el mercado vas a encontrar diferentes tipos de protectores de acuerdo a tu piel. Entonces de acuerdo a tu piel, hay quienes tienen la piel grasa, hay quien tiene la piel seca, hay quien tiene la piel mixta. Entonces yo debo buscar o pedir a mi dermatólogo que me recomiende un protector de acuerdo a mi piel, porque las personas de piel blanca requieren protectores solares con mayor concentración. Entonces por eso es muy importante porque escojas el protector solar que se adapte mejor a tu piel y eso te puede ayudar el farmacéutica o te puede ayudar el dermatólogo. Vamos entonces también a ver qué producto vamos a usar de leudín para proteger o para tratar alguna quemadura por el sol. En primer lugar vamos entonces a mencionar que los productos que vamos a utilizar son nuestro intimiguaz, nuestro aloe vera, nuestra caléndula, nuestra melisa, nuestros tres aceites esenciales. Vamos entonces a ver cómo lo vamos a utilizar. El intimiguaz que es un producto con pH neutro y además de eso es a base de manzanilla y arándanos y conocemos las propiedades maravillosas que tiene la planta de manzanilla como es calmante y antiinflamatoria. Entonces ante la quemadura vamos entonces a aliviar lo que es el dolor y el ardor que genera la quemadura por el sol. Entonces podemos utilizar nuestro intimiguaz para darnos una ducha si la quemadura es en todo el cuerpo o si es en una zona específica. Posteriormente vamos entonces también a utilizar paños de agua fría o aplicar agua fría en esa zona. No es agua de hielo. Es importante porque si yo tengo una quemadura y le pongo agua de hielo, el hielo que es muy frío también va a chocar y también va a promover que la quemadura se vea afectada porque el frío también genera un tipo de quemadura. Entonces es agua fresca, agua fría, pero no agua de hielo. Entonces en un envase yo voy a tomar esa agua y le voy a colocar unas gotas de nuestro titriol. Esto con el objetivo de que sabemos que nuestro titriol, árbol de té, es un antibiótico natural y nos va a prevenir lo que es precisamente la aparición de infección. Entonces puedo tomar un envase donde yo coloque agua fresca, le coloque las gotas del titriol y voy a agarrar paños y voy a ir colocando en todas las zonas, si es las piernas, si es la espalda, en el rostro inclusive. ¿Y cuántas veces? Y voy a poner el paño, lo voy a poner, lo voy a dejar, vamos a observar que el paño se va a empezar a poner caliente porque comienza a absorber ese sol que está en nuestra piel. Entonces, ¿cuándo vamos a descesar de ponerlo en los pañitos? Cuando sentimos que ya ese calor comienza a bajar. Y esto lo podemos hacer unas dos o tres veces al día. Por otra parte, vamos a preparar una mezcla con nuestros productos donde, voy en un envase, voy a colocar tres cucharadas de nuestro aloe vera, una cucharada de la caléndula, que la caléndula es un regenerador celular de la piel y va a ayudar a que se regenere rápidamente el tejido. Le voy a colocar unas cinco gotitas de nuestro tritiol, le voy a colocar, tengo tres gotitas de melisa y dos gotitas de herbal 35 porque hay aceites esenciales presentes en nuestro herbal 35 que van a ayudar muchísimo a tratar la quemadura. Entonces, hacemos esa mezcla y la vamos entonces a aplicar en toda la zona que esté quemada. Algo bien importante y es que la voy a colocar pero la voy a extender sin hacer frotes. Lo que es que suavemente la voy a ir extendiendo y que me quede lo que yo llamo una especie de cataplasma, es decir, que no la vas a mover hasta que se absorba. Si no la colocas, la distribuyes en la piel que va a quedar allí que se va a ver la mezcla y la dejas actuar. Entonces, esto es preferible hacerlo en la noche antes de ir a dormir. ¿Ok? O puedes aplicarlo también unas tres veces al día dependiendo el grado de esa quemadura que hemos tenido por el sol. Otra parte importante que se afecta muchísimo con el sol son nuestros labios. Por eso, tenemos que prevenir y podemos mantenerlos bien hidratados. Con ello, podemos utilizar nuestra caléndula. Colocamos caléndula alrededor de la boca para prevenir que se queme. Y si es el caso que ya están quemados, podemos utilizarlo también para irlos hidratando. Es probable que cuando se produzca una quemadura a nivel de nuestros labios, se comiencen a formar también las burbujitas de agua. En este caso, vamos a tomar con un hisopo o un cotonete, como le llamen, unas gotitas del titriol y la vamos a colocar directamente donde están esas pequeñas bolsitas que se forman. Y lo dejamos ahí secar. Y luego coloco una capa de lo que es la caléndula. De esta manera, voy a hidratar nuestros labios. Entonces, con el uso de nuestra caléndula, nuestro aloe vera, nuestros aceites esenciales y nuestro íntimo igual, podemos disfrutar del sol, pero también cuidando nuestra piel con nuestros maravillosos productos de Leodil. Ahora sí, quiero que seas tú quien me cuentes tu testimonio con el uso de nuestros productos cuando se trata de cuidar nuestra piel del sol.